Porque somos tu eclipse de amor Ven, acércate Ven y abrázame Vuelve a sonreír A recordar París A ser de angustias Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde estés en silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven, te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Quiero a tu princesa Ven, hazlo por mí Ven, hazlo por mí Vuelve siempre a mí Dime dónde has ido Dónde estés en silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Adiós mi corazón Hay un lugar Que me hago olvidar El tiempo que pasé Amando por tus calles Junto a ti Ven, quiero saber ¿Por qué te fuiste Por qué te fuiste Sin mí Siempre tuve Algo que contarte Dime dónde has ido Dónde estés en silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Para todos los enamorados Te canta Con el corazón Tu grupo Te es Lula Y como dice Lunitas Ay, ay, ay Entre un beacito Dónde estés en silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada que Me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya Y no volverá No hay nada más Adiós mi corazón Adiós mi corazón Gracias.